Nadie puede disfrutar tu libertad Grita fuerte por si te quieren callar Nada puede detenerte si tú tienes fe No te quedes con tu nombre escrito en la pared En la pared Si censuras tus ideas de valor No te rindas nunca Siempre está la voz Lucha fuerte y sin medida Dejese creerlo No te quedes con tu nombre escrito en la pared En la pared No pares, no pares, no pares, no pares nunca de soñar No tengas miedo a volar Vive tu vida No construyas muros en tu corazón Lo que hagas siempre Hazlo por amor Y con las alas, con el viento, nada que perder No te quedes con tu nombre escrito en la pared No, no, no No pares, no pares, no pares, no pares nunca de soñar No, no pares nunca de soñar No, no, no pares nunca de soñar No, no, no pares nunca de soñar But it's... It's... It's...